Hoy llega al canal probablemente una de las pulseras inteligentes que más se ha vendido estos últimos años, más grande, más batería, deportes, los que tú quieras hoy tengo la review completa de la Xiaomi Band 7, comenzamos Es una pulsera que ya conocéis todo más que de sobra y os puedo resumir incluso que es más o menos lo mismo a lo que ya tenemos anteriormente con la Mi Band 6 pero ahora crece, crece de pantalla un poco más, AMOLED, más niche, algo más de batería también justificado por ese incremento de pantalla y la he ido probando dos semanas o incluso algo más, me fui de viaje a Madrid, a Berlín, me he llevado esta pulsera me he ido a la playa, me he bañado con ella, no me la he quitado, también tenemos certificación o resistencia al agua hasta 5 atmósferas y ningún problema sí que es verdad que si vienes de atrás con la Xiaomi Band 6 o la Huawei Band 6 por ejemplo, que es una pulsera que me encantó el año pasado, tienes incluso una comparativa por aquí arriba, pues no sé si te va a ser necesario este cambio pero bueno, no es una pulsera que sea cara ni mucho menos en cuanto al diseño, pues sigue esa línea, esa cápsula, esa píldora pero esta pantalla ahora de 1,62 pulgadas es muy ligera, muy cómoda e incluso tengo por aquí lo que es la correa la banda de la Band 5, creo que es de la Band 5 o de la 4, no recuerdo y es compatible, no se queda exactamente bien igual que esta quizá porque es algo más ancha, pero entra, entra perfectamente y si tienes alguna de otros años, pues te puede valer, aunque no sea al 100% compatible o no se quede al 100% también como la suya original de la Band 6 el peso tan solo son 25 gramos y la cápsula, como veis, tenemos los sensores del ritmo cardíaco también los pines para cargar estos 180 miliamperos que según Xiaomi es capaz de aguantar 14 días ese dato lo veo bastante lejano, luego hablaré de ello además también existe posibilidad de encontrar varios colores diferentes azul, verde, blanco, pero bueno, también imagino que por Aliexpress se podrán encontrar packs para que puedas cambiar la correa y así no te aburras de ella pero os digo que es ligera, quizá un pelín más ancho que otra o así tengo yo la sensación, todo en plástico, con buena terminación y tan solo empieza por eso, como dije antes, unos 25 gramos con la correa intercambiable la pantalla es uno de los puntos fuertes, ya que incrementa, está más aprovechada la parte frontal uno con 62 pulgadas, un panel AMOLED y hay pequeños puntos negativos que te voy a comentar ya por ejemplo, es que tenemos 500 nits, algo más que la anterior pero no tenemos por ejemplo un brillo automático cosa que por ejemplo, pues he echado en falta lo puedo entender, que bueno, que es una pulsada inteligente económica pero el brillo alto está muy bien, pero tienes que cambiarlo como digo, por manual, cuando estés en exterior haciendo una carrera o lo que sea, cuando pegue el sol de frente y también tenemos esa posibilidad de añadir el Always On Display que en mi caso no lo he puesto porque lógicamente, estando todo el día con la pantalla activa la batería consume mucho más aparte se pueden cambiar las esferas tenemos más de 100 diferentes cosa que se agradece y la resolución, 192 x 490 con 326 píxeles por pulgada salvo eso para mí, el brillo automático que no lo tiene, pero todo demás un brillo alto muy bueno el bajo, el táctil, la resolución, los ángulos de visión los colores muy intensos y perfecta para casi cualquier situación cosa también a valorar y a tener en cuenta por ejemplo, Bluetooth 5.2 para poder emparejarlo con cualquier móvil es compatible en principio con Android y con iOS también hay una versión, parece ser con NFC os saldrá más adelante no lo sé a día de hoy porque estoy grabando este vídeo es un día antes del lanzamiento pero esta es la versión sin NFC por lo tanto no se puede pagar con ella tampoco lo he hecho en falta yo para una pulsa inteligente quizá para un reloj de más alta gama pues sí lo puedo llegar a entender y tampoco contamos con GPS si quieres GPS tendrás que emparejarlo o llevar directamente el móvil encima para correr o para hacer alguna actividad deportiva y que los pasos, la carrera o cualquier medición te lo haga mucho más completa ahora sí, me meto ya con la batería son 180 miliamperios el cable es USB A a cargador magnético de dos pines que uno se queda bien sujeto aunque para mí no es el mejor sistema pero no hay que quitar lo que es la píldora de la correa para poder cargarlo como decía anteriormente y ahí pues está bien simplemente que Xiaomi dice que nos hace unos 14 días de autonomía no sé imagino que será el brillo al mínimo y sin hacer ningún tipo de actividad deportiva porque a mí no me ha dado ese dato ningún día luego al final veréis la aplicación con mi uso durante estas dos semanas y el primer ciclo de carga dando el uso pues de deporte en el gimnasio saliendo a correr bueno a correr o a andar al tenis en este caso para el pádel y pues me hizo entre 7 y 8 días con el brillo relativamente bajo es decir un tercio quizá del brillo total que tiene y el segundo ciclo de carga me ha hecho incluso menos unos 5 o 6 días eso sí dando el uso más intensivo a nivel de deportes y con el brillo igual quizá aquí en esta segunda parte el brillo más alto porque como vemos el brillo automático a veces lo subía un poco para exterior y ya se me olvidaba bajarlo manualmente un poquito más porque es un brillo muy alto 500 nits como digo y yo creo que con que lo lleves bajito es suficiente o al menos es mi opinión una cosa que sí que me gusta son el tema de notificaciones que podemos ver los emoticonos podemos leer notificaciones de WhatsApp de Telegram e incluso se pueden responder algún que otro mensaje con mensajes precargados que ya lleva y también responder a mensajes con algún emoticono cosa que me ha sorprendido en esta Xiaomi Mi Band 7 la verdad que no recuerdo ahora mismo si la Mi Band 6 ya lo tenía pero no lo recuerdo simplemente que la Mi Band 7 tiene estas opciones de poder responder incluso con mensajes establecidos algún que otro mensaje de WhatsApp también a nivel de llamadas se puede ver quién te llama puedes silenciarla puedes rechazarla no puedes contestarla porque no tiene micrófono ni altavoz pero en la pantalla en esta pequeña pantalla puedes ver en todo momento quién te está llamando luego si deslizamos hacia arriba nos encontramos en el menú interno que ahora te comentaré pero de forma lateral tenemos también el reproductor de música que desde aquí se puede controlar pues por ejemplo los vídeos de YouTube el Spotify o lo que sea y subir o bajar el volumen ciertamente desde aquí en lo referente al menú principal simplemente hay que deslizar para arriba y ahí aparece pues la actividad del día las calorías los pasos la medición también la frecuencia cardíaca lo mide bien el pie el oxígeno en sangre que tarda pues unos 10-15 segundos y tienes que estar totalmente quieto porque si no no lo hace bien bueno ni esta ni ninguna luego el entrenamiento tenemos más de 120 deportes diferentes entre ellos correr en cinta ciclismo natación también el tenis que es el que uso yo para el pádel yoga baile y luego pues en todos los entrenamientos puedes elegir muchísimos más de ciclismo de natación de danza de boxeo deportes de pelota bueno sin fin que simplemente tienes que ordenarlo desde aquí o también desde la propia aplicación que te da muchas opciones el estado del entrenamiento el nivel de estrés el sueño con el sueño profundo el sueño ligero la medición te lo mide y le hace muy muy correctamente también el tiempo lo de la música que vimos anteriormente también poner alarmas para que vibre y te despierte mejor de esa forma no tan intrusiva con un pitido del móvil por ejemplo la verdad que la liberación es bastante intensa también los ajustes y en más nos encontramos la salud femenina la linterna ahí lo pondré para que veas un poquito los bordes el aprovechamiento de esta pantalla de 1,62 pulgas AMOLED la respiración cronómetro cuenta atrás buscar el teléfono silenciar eventos y también el temporizador y luego ya por último en configuración nos encontramos pues ajustes de pantalla básicamente donde poner el all vision display el tema del brillo el no molestar ajuste de la pulsera detección de movimiento las preferencias de usuario y también el sistema donde se puede pues reiniciar apagar y restablecer de fábrica y ya termino con la aplicación de ZEP Live que la tienes que bajar de IOS o también de Play Store la tengo aquí te vinculas la sincronizas y ya aparece todas tus mediciones y aquí tengo los pasos por ejemplo de hoy se está sincronizando los datos ahí lo veis arriba distancia el consumo de las calorías que he hecho hoy por ejemplo y en todo el mes podéis ver a parte izquierda el primer ciclo y en la parte de hoy que es el segundo ciclo que tengo lo llevo probando unos 5 días exactamente y la batería actualmente está al 6% lo que dije antes que con más deporte más actividad deportiva yo suelo usarlo dos veces por día para gimnasio para el padero para correr dos actividades diarias y por su nota el consumo ahí se puede ver también el nivel de sueño con la duración la puntuación las horas de sueño profundo el sueño ligero el ritmo cardíaco el pie y el historial de entrenamiento por ejemplo actividad gratis esto no sé lo que es es la actividad que uso para el gimnasio por ejemplo esto ha sido de hoy donde he quemado 400 calorías la intensidad la zona extrema anaeróbica el anillo de quema de grasa el calentamiento por ejemplo esta de tenis de pádel una hora y 50 minutos ahí podéis ver también la intensidad que sube la gráfica baja depende de los picos de ejercicio de intensidad aeróbico anaeróbico todo esto la verdad es que lo cuenta relativamente bien me ha gustado bastante en sentido lo recoge todo también en el perfil accedes al xiaomi smartband 7 como veis está al 6% y en la tienda tenemos muchísimas esferas y hay esferas muy chulas bueno esferas o como lo quieras llamar las puedes personalizar incluso puedes poner una fotografía creo que puse la de mi coche ahí lo veréis que podéis poner la imagen que queráis no se queda tan bien como las que lleva precargado o sea que puedes tú instalar desde la tienda porque ahí no te pone los pasos las calorías todo eso lo va detallando mucho mejor que una personalizada bajo mi punto de vista pero también lo puedes poner si quieres ponerla la foto de tu hijo o de tu hija se puede poner aunque hay muchísimas aunque hay muchísimas esferas y todas ellas lógicamente pues depende si tiene más colorido o no también puede consumir algo más de batería el tema de notificaciones de llamadas de aplicaciones que ahora mismo tengo quitado porque estoy harto de recibir mensajes de whatsapp de telegram y que libre en la muñeca pero ya habéis visto que funciona bien en cuanto a noticias a mensajes a movimientos iconos también monitorizar el tema de la salud por la noche también ajuste de pulsera para de la pantalla la vibración configurarla para que esté todo el día bueno esto es una cosa importante de que cuando gires la muñeca pues por la noche se quite por sí sola porque si no te puedes estar despertando cuando giras la muñeca y ves ahí el pantallón el fogonazo de luz que esto me pasaron los primeros días o sea que también es una cosa a tener en cuenta aunque bueno esto es habitual con cualquier otra localizar la pulsera siempre visible también compartir pantalla de bloqueo actualizaciones que por cierto tengo una nueva y este sería todo el menú que ya conocemos de antes como la aplicación de Mi Fit pero ahora bajo otro nombre de Zep Life y nada más esta ha sido la review me ha gustado aunque sigue siendo pues la Mi Band 6 con más pantalla y poquitas más opciones aunque no es muy cara actualmente va a costar al menos en Aliexpress unos 38 dólares un precio razonable unos 35 euros y además si quieres una de ellas voy a sortear tres y para ello os dejaré el enlace aquí debajo fijado para que puedas tener una de estas que tengo yo de esta Xiaomi Smart Band 7 o sea que no te lo pierdas y ya sabes te dejaré el enlace aquí debajo por si quieres participar a este sorteo internacional y más adelante tendremos también la comparativa con la Huawei Fit 2 esta pulsera que es más cara y si salen pues la Huawei Band 7 la Honor Band 7 más adelante pues también te hará la comparativa con esta Xiaomi Band 7 nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre bienvenido yo te espero en el próximo no faltes hasta luego no faltes Gracias.